Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela y Ucrania y las crisis políticas que se están viviendo en esos dos países. Vamos a empezar con una entrevista que le hicimos esta semana al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, luego de que la OEA y la Organización de Estados Americanos votó por 29 votos contra 3 a favor del gobierno de Venezuela y desechando una mediación independiente que estaba pidiendo la oposición venezolana. Vamos a ver lo que nos dijo Insulza y luego lo vamos a comentar con varios participantes de primera línea en este debate. Y más tarde en el programa vamos a analizar lo que está pasando en Ucrania, donde las tropas rusas siguen concentrándose en la península de Crimea. Vamos a hablar con el embajador de Ucrania en Argentina, con una corresponsal española que nos va a contar lo que está pasando desde la capital de Ucrania y con el ex corresponsal de CNN en Moscú, que vivió 25 años en Rusia. Bueno, empecemos con Venezuela. Desde Washington nos va a acompañar el embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Ballarino, el único embajador latinoamericano que se opuso a la resolución de la OEA sobre el caso de Venezuela. Y desde nuestros estudios vamos a tener al diputado opositor venezolano, Leomagno Flores, que estuvo en Washington durante el debate de la OEA para tratar de exponer el punto de vista de la oposición venezolana. Hemos invitado también a varios altos funcionarios de Venezuela, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Le hemos invitado muchísimas veces y al canciller Elías Hawái y a varios otros funcionarios. El embajador venezolano ante la OEA, Roy Chatterton, nos mandó decir que podría participar con la condición de que viajemos a Washington y lo entrevistemos sin más invitados. Lo siento, embajador, así no es como funciona nuestro programa, ni los programas de debate político en países con una prensa libre. Está más que invitado a participar, pero compartiendo el debate con quienes no piensan como usted, como lo está haciendo el embajador de Panamá. Ojalá cambie de idea y acepte venir. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Veamos. Señor secretario general, muchas gracias por estar con nosotros. Hace pocos días la OEA celebró una reunión de su Consejo Permanente sobre la violencia en Venezuela. Y después de 15 horas de debates a puertas cerradas, sacaron una declaración diciendo que los países miembros esperan que haya una rápida y justa conclusión en Venezuela. O sea, nada. Mi pregunta, ¿por qué la OEA no ha podido contribuir de alguna forma a reducir la violencia en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que nosotros hemos estado haciendo, y yo he hecho desde hace dos semanas antes del Consejo, yo hice un primer diálogo, llamaba al diálogo entre las partes en Venezuela, y lo hice porque estoy convencido de que no hay otra solución. O sea, nadie le va a ganar a nadie aquí. Y si alguien le gana, si una mitad de Venezuela le gana a la otra mitad de Venezuela, eso va a significar una división que va a perdurar varias décadas y le va a causar mucho daño al país. Entonces yo creo que tiene que haber un diálogo. Yo diría que todo el mundo está en lo mismo. El problema está en que ese diálogo tampoco puede ser en un organismo como la OEA, digo, ya en ningún organismo formado por Estados, desconociendo la realidad de la existencia de un gobierno en Venezuela. Si la discrepancia que hubo en el Consejo, que yo creo que se saltó razonablemente, no fue respecto del diálogo ni la necesidad de terminar con la violencia, ni el respeto a los derechos humanos. La discrepancia que se generó es porque algunos países querían que ambas partes fueran tratadas de igual manera, sin reconocer la existencia de un gobierno en Venezuela. Y eso yo comprendo que para algunos puede ser importante, pero en una organización como la OEA no es posible. No es posible obtener un acuerdo para eso. Pero a ver si nos explica un poco mejor, señor Secretario General, porque si hay un conflicto y las dos partes se están acusando mutuamente de violencia, ¿no habría que invitar a un mediador o a un grupo de amigos o a alguna institución internacional para que proponga una vía para frenar la violencia? Bueno, en mi discurso ante ese Consejo, no olvide usted que aquí hay dos organismos distintos, uno es el Secretario General, otro es el Consejo. El Secretario General participa en el Consejo, pero uno no vota, los que votan son los países. En mi discurso yo dije claramente que a mi juicio debería haber, la interlocución debería llevarla a alguien, ojalá venezolano, que diera confianza a todas las partes. Y si no era posible eso, que consideraran la posibilidad de algún mediador externo, que yo ni siquiera puse como condición que fuera la OEA, por el contrario, dije que me parecía que lo importante era que se hiciera. Bueno, el embajador de Panamá, Arturo Bayarino, dijo en una postilla de la declaración final de esa noche, que esta es una declaración no equilibrada, decía él, que toma partido a favor del gobierno de Venezuela, y decía él que la OEA debería tener una actitud más proactiva, más dinámica. Concretamente, creo yo, el embajador de Panamá está sugiriendo que usted, como Secretario General de la OEA, debería haber tomado una actitud más proactiva. ¿Qué dice usted a esa crítica? Lo que yo digo es que me diga con qué artículo, con base a qué artículo de la Carta Democrática, pues el artículo 17 y 18 que prevén el envío de emisiones, por parte ya sea a pedido del gobierno o por decisión del Secretario General, tiene que tener el asentimiento del gobierno del país al cual se va a ir. Y ese asentimiento, desde luego, Venezuela no le iba a dar. Y en la segunda parte, los demás artículos dicen relación a cuando ya se produce una ruptura del orden democrático en un país, y yo quiero decir que no hubo ningún país que dijera que a su juicio se había roto el orden democrático en Venezuela. Y además, si lo hubiera dicho, probablemente haría quedado minoría. Vamos a Washington, embajador Ballarino. Usted dijo en su voto en contra de la resolución de la OEA que debería haber una actitud más proactiva, más dinámica. Usted está diciendo que Insulsa debería haber tomado cartas en el asunto personalmente. ¿Qué exactamente está diciendo usted? Yo no me refería al Secretario General específicamente. Me refería a la organización. Y en ese sentido habíamos estado discutiendo una propuesta de que la OEA le diera seguimiento a la situación de Venezuela y al diálogo. Creo que el Secretario General puede hacer mucho más sin necesidad de estar invocando otros más artículos. En la OEA hay muchas direcciones que se dedican a estar estudiando el tema de la democracia, de la seguridad, de los derechos humanos. Pero yo me refería ese día específicamente a la organización como tal. Sin embargo, fue rechazada la propuesta de quienes considerábamos que se le debía dar seguimiento y se adoptó una posición muy complaciente o muy pasiva en el sentido de que la OEA manifiesta su interés de estar informado sobre la situación de Venezuela y sobre el diálogo instaurado. O sea, solamente el diálogo. Tampoco es cierto lo que dice el Secretario General de que ahí no hubo ninguna discusión en torno al tema del diálogo. Nosotros dejamos muy claramente que la resolución que tiene cosas buenas en el caso del diálogo se refiere solamente a que se continúe con el diálogo instaurado y nosotros realmente no pensamos que el diálogo que se está desarrollando en Venezuela va a llevar los resultados que está requiriendo la crisis de ese país. Diputado Flores, nos queda un minuto para este segmento. Insulza, el Secretario General de la OEA dice que él no puede hacer nada, que no hay nada en la carta de la OEA que le permita a él actuar. ¿Cierto o falso? No, acabamos de escuchar al embajador de Panamá. La iniciativa del Secretario General es importante en cualquier conflicto y el Secretario General ha actuado de moto propio en otras ocasiones en los casos que tienen que ver con América Latina. Él dice que le muestren concretamente qué papel de la OEA dice que él puede actuar. Usted lo escuchó. Sí, él acaba de referirse a los artículos, pero es que el problema es que mientras no hagamos de la carta democrática de la OEA de verdad un credo que respete a los pueblos y el Secretario General entiende a la OEA como una organización de Estados. Yo le recuerdo que los Estados están conformados por tres elementos, poder, población y territorio. Y la población forma parte del Estado y por lo tanto hay que atender a la población aunque la OEA se vea como un club de presidentes. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos con la entrevista con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y después Ucrania. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos esta semana al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la situación en Venezuela. Veamos. Señor Secretario General de la OEA, Estados Unidos dijo públicamente que el diálogo nacional propuesto por el gobierno de Venezuela no es creíble y que por lo tanto hace falta un diálogo monitoreado por terceros. Usted ya nos decía en el bloque anterior que los países de la OEA mayoritariamente no compartieron esa posición. Pero mi pregunta, usted personalmente, ¿qué piensa de lo que dice Estados Unidos? No, yo pienso que no podemos imponer una solución desde afuera, Andrés. Yo pienso que toda solución tiene que considerar el acuerdo de ambas partes en Venezuela. Eso te va a demorar, podrá ser lento, ser menos expedito, pero imponer nosotros la solución desde afuera, decir, mire, si a ustedes no les gusta igual vamos a ir a mediar, yo creo que eso no corresponde. No está bien, porque repito, a menos que el Consejo vote, y como lo hizo en el caso de Honduras, por unanimidad de sus miembros, decida que se ha producido una grave ruptura del orden democrático en el país. Y eso, estamos lejos. Pero, señor Secretario, la alternativa a no tener una mediación como la que usted dice, por ejemplo, que un venezolano que tenga credibilidad para ambas partes haga de mediador, si no es eso, ¿entonces qué? Porque hoy día, el diálogo que está proponiendo el gobierno de Venezuela, y que apoyó la OEA, es un diálogo organizado por un gobierno que lidera este proceso, y de un gobierno que la oposición argumenta que ha cerrado canales de televisión, que tiene presos políticos, que ganó las elecciones con un dudoso 1.5%, con un tribunal electoral totalmente afín al gobierno. O sea, ¿cómo se le puede pedir a la oposición, como lo han hecho ustedes en la OEA, que tengan fe en un proceso de diálogo organizado y dirigido únicamente por el gobierno? ¿Y cómo se les puede pedir a la oposición que tengan fe que esta no es una táctica del gobierno para ganar tiempo hasta tanto se descomprima un poco la tensión en las calles? Yo creo que, en realidad, lo que la oposición podría haber hecho, algunos lo hicieron, de hecho, lo hizo la jefatura de todo el sector empresarial, y algunos, muy pocos parlamentarios de la oposición, es ir al diálogo y probarlo, y probarlo en la marcha. Es decir, mire, por ejemplo, yo leí una entrevista al presidente Maduro ayer, en que dice una cantidad de cosas que probablemente dichas en el diálogo motivarían una salida inmediata. Pero a lo mejor si ellos fueran al diálogo no diría esas cosas y se podría eneberar alguna discusión. ¿Sobre qué? Bueno, yo no creo que la atención vaya a imaginar mientras presuscita los problemas económicos y sociales que existen en el país en este momento. O sea, yo creo que para que la tensión disminuya, hay que sentarse a conversar, claro, pero hay que tratar de resolver los problemas que solamente se pueden resolver entre todos. Los problemas económicos que atraviesa Venezuela hoy día no los puede resolver el gobierno solo, tiene que resolverlo con el sector empresarial, con los partidos de oposición, etc. Y los problemas sociales, los problemas de la criminalidad, son aún más, por así decirlo, más dolorosos y más complejos todavía a resolver. Entonces, hay un punto aquí que es importante considerar, que es lo que está detrás de la posición que yo he mantenido. Yo lo que he dicho es, mire, hay que dialogar, porque si no se dialoga, por si uno dice, yo voy a sacar adelante a este país con los que estén de acuerdo conmigo, solo yo voy a tomar las decisiones, no va a haber solución. Entonces, lo segundo que usted me preguntaba, no va a ocurrir, no va a amainar la tensión, mientras no haya alguna real disposición a dialogar y a resolver los problemas entre todos. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en estos días es solamente un paso más en este proceso. Mientras no haya soluciones de fondo a la crisis venezolana, seguramente las tensiones van a continuar. Diputado Flores, después de esta votación en la OEA, la UNASUR anunció que van a mandar una misión a Venezuela. ¿Es esa una mediación independiente que ustedes en la oposición aceptarían? El problema de la UNASUR es que lo que pasó en la OEA, lo que estaba buscando era que la UNASUR interviniera, porque es una zona cómoda para el gobierno. El problema de la UNASUR, y se lo quiero advertir a los cancilleres de una vez, es que mientras ellos piensan que apoyando al gobierno solucionan la crisis, se equivocan, porque en Venezuela el régimen es el problema, no es la solución del problema. ¿Ustedes no se van a sentar a conversar con los cancilleres de UNASUR? No, claro que sí, nosotros conversamos con los cancilleres de UNASUR cuando vayan, pero nosotros rechazamos en la resolución de UNASUR que diga que ellos van a continuar la conferencia de paz que inició Maduro, porque esa conferencia de paz es una farsa, esa conferencia de paz es un monólogo, ahí solo asiste gente afín al gobierno. Además, quiero también advertirle a los cancilleres... Pero el gobierno dice que asisten solo porque ustedes no van. No, pero es que el problema no es que nosotros vayamos o no, es que el problema de la calle tiene una dinámica propia. En Venezuela estamos viviendo el cierre de un ciclo histórico, y así el Papa Francisco nos reúne a todos y en penitencia nos haga darnos la mano. Dentro de poco vuelve a estallar, porque allá hay una tormenta perfecta que se ha incubado, porque en este momento es inhábil la constitución, es inhábil el gobierno y es inhábil la oposición. Entonces, por eso es que necesitamos la participación internacional para atender puentes y sobre todo para verificar los acuerdos a que se lleguen. Embajador Ballarino, en Washington, ¿Panamá va a volver a poner sobre la mesa esta propuesta de un diálogo mediado por terceros? Mire, el tiempo le está dando la razón a Panamá. La iniciativa que nosotros presentamos ante la OEA de una reunión de cancilleres, ahora con la decisión de UNASUR, demuestra que nosotros íbamos por el camino correcto. Nosotros pensamos que había que darle un nivel a esa altura de los cancilleres, con el objeto de que una misión pudiera convencer al gobierno de Venezuela de la necesidad de una mediación internacional para que haya más equilibrio en el diálogo en busca de alguna solución. Nosotros creemos que esta mediación de UNASUR puede contribuir en algo. Considero que estos países, por más amigos que sean del petróleo de Venezuela, también tienen que ser conscientes de que tienen que respetarse los derechos humanos, que no pueden seguir actitudes como la de ayer del presidente Maduro, diciendo que él no permitiría que se llevara a cabo esta manifestación. Cuando se está expresando públicamente, tanto en la OEA como en UNASUR, que hay que respetar los derechos humanos y particularmente los derechos a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y a la libertad de circulación. Entonces nosotros seguimos incidiendo y Panamá va a ir a todos los foros que sean necesarios con el objeto de que haya la presión internacional necesaria para que haya un real, verdadero y legítimo diálogo en Venezuela y no el diálogo ahora de quien tiene todos los recursos del Estado en la mano, quien tiene todas las armas en la mano y ve con desprecio a quienes están protestando en las calles. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros seguimos con la entrevista que le hicimos esta semana al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la situación, sobre la crisis en Venezuela. Veamos. Señor secretario, usted nos decía en el bloque anterior que no hay nada que usted pueda hacer porque los que tienen el poder en la OEA son los países y no el secretario general. Pero muchos dicen que el secretario general que usted sí tiene atribuciones para... No tiene, pero ¿dónde? Si no me las pueden, nunca me las han podido mostrar en un texto. Cuando yo pido un texto me presentan la definición de la democracia que hace el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana. Pero eso no es el punto. El punto es cuál es el instrumento material, cuál es el instrumento orgánico con el cual yo puedo decretar, voy a decir la palabra que a algunos les gusta una intervención en Venezuela, ¿con qué instrumento quieren que yo lo haga? ¿Qué quieren que yo haga? ¿Que dicte qué decreto? ¿Con base en qué legalidad? Nunca han dicho eso, jamás. Yo puedo llevar, por cierto que puedo llevar, a la atención del Consejo los temas. De hecho lo he hecho. No está en ningún artículo, pero finalmente en ningún papel, pero finalmente los dos artículos que yo escribí en las últimas dos semanas sobre el tema son los que motivó la discusión del Consejo. Pero si el Consejo no quiere actuar, yo no puedo hacerlo actuar. Porque yo soy el Secretario General elegido por los países miembros. No para imponer mi posición a los países miembros. Yo no mando a los países miembros. Este es un organismo multinacional. No es un Secretario General supranacional. No lo hace el Secretario General de Naciones Unidas cuando se reúne el Consejo de Seguridad. No se ha sabido que el señor Ban Ki-moon haya mandado una misión a alguna parte sin el asentimiento del Consejo de Seguridad. No lo hace ningún organismo internacional. Quieren que lo haga el Secretario General de la OEA que no tiene las atribuciones para mandar ninguna misión sin atenerse a la Carta Democrática Interamericana. Varios políticos venezolanos dicen que usted les dijo a ellos que la OEA no puede pedir una mediación internacional en Venezuela hasta tanto no haya una violación masiva de los derechos humanos. La pregunta entonces es, después de más de 20 muertos y más de 200 o 300 heridos, ¿qué es lo que hace falta para que haya una violación masiva? Para usted, ¿qué consideraría usted una violación masiva de los derechos humanos? No, miren, lo que yo he dicho siempre, no solamente a un par de diputados venezolanos que fueron a haberme, a los cuales recibí con mucho gusto, entre parientes debo ser el único personal internacional que recibe a los miembros de la oposición venezolana. Lo que yo les expliqué es que en general se entendía en el Consejo que una ruptura del orden democrático significaba un golpe de Estado. Que yo sabía que se había discutido en la cumbre de Quebec City en el año 2001 la posibilidad de que otros temas también fueron a la ruptura de la democracia y uno de ellos fuera, por ejemplo, una violación masiva de los derechos humanos. Que nunca había habido acuerdo en el Consejo ni en la Asamblea General para definir exactamente qué es lo que quería decir violación masiva de decir ruptura del régimen democrático. Pero nunca les dije que había que esperar a que hubieran violaciones masivas de los derechos humanos, por Dios. O sea, yo espero que así como ellos fueron a contar lo que les había dicho lo hayan grabado para ver si lo tomaron bien. Entonces, señor Secretario, ¿cómo se resuelve esto? Los países latinoamericanos en la OEA han apoyado un diálogo promovido y organizado por un gobierno que según la oposición es un mentiroso compulsivo que ha mentido una y otra vez desde que decían que era mentira que Chávez estaba muriendo. O sea, un gobierno que mantiene presos políticos, dicen ellos, al que no se le puede confiar un ápice. Entonces, en este impase, ¿cómo salir de este impase? A ver, primero que nada, Andrés, usted se da cuenta que si yo voy a decir que el presidente de un país, de cualquiera de los 34 países miembros, es un mentiroso compulsivo al Consejo de la OEA, naturalmente que no me van a tratar muy bien el resto de los países, aunque no sean muy amigos de él, porque todos se aprecian bastante de ser independientes, soberanos y tratarse entre ellos con respeto. Ahora, en segundo lugar, yo le diría esto, vean la resolución completa, la resolución completa dice que el Consejo va a seguir atento a lo que ocurre en Venezuela. Y naturalmente, si ese diálogo no camina, si eso que ha planteado el Consejo no funciona, si no van todos los que tienen que ir al diálogo, si no hay una mayor, no se manifiesta una mayor voluntad, pues van a volver a discutir el tema, por cierto. Embajador Ballarino, en Washington, en un minuto, la misma pregunta que le hacía al Secretario General de la OEA. ¿Cómo sigue esto? Usted nos decía antes de que la UNASUR quizás tenga una chance, pero el diputado Flores de la oposición nos dice que no es una mediación creíble. ¿Cómo sigue esto? Mire, yo no voy a seguir discutiendo el tema de si el Secretario General tiene facultades o no. Creo que el Consejo Permanente sí las tiene. Y para tal propósito, Panamá ha manifestado que está dispuesta a darle su silla a los voceros de la oposición venezolana con el objeto de que sean escuchados en este foro político y llamen la atención sobre la grave situación de ese país. Para tal propósito, nosotros hemos anunciado nuestra solicitud de que en la reunión ordinaria del próximo miércoles se escuche a la diputada María Corina Machado y a una delegación conformada por estudiantes y por dirigentes sindicales. Y que también es nuestro interés, en caso de que sea posible, de que puedan ir otros voceros de la oposición, pero tales como el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el gobernador Enrique Capriles, que creo que también son parte del gobierno, que han sido electos por la votación popular. Y nosotros seguiremos insistiendo en el Consejo Permanente, porque el Consejo Permanente sí tiene atribuciones para tomar algún tipo de medidas y acciones en torno a la situación de Venezuela. Diputado Flores, en un minuto, ¿cómo termina esto? Primero, darle las gracias por ese gesto al gobierno de Panamá y al embajador, porque es muy importante. Esto termina cuando el régimen deje de hablar de diálogo, deje de perseguir y deje de disparar, porque el gobierno habla de diálogo, persigue y dispara. Y es la única manera de que esto termine. Hay que crear condiciones, como liberar los presos políticos, a Simonovi, devolverle la libertad a nuestro líder de oposición, Leopoldo López, permitir que los estudiantes presos sean liberados, no se les siga juicio. Hay que restituir primero los derechos humanos que están siendo violados. Nosotros no podemos sentarnos a discutir que liberen los presos, porque los derechos humanos no se negocian ni se discuten en una mesa. Los derechos humanos se violan o se respetan. Y el gobierno está ir respetando. El gobierno se quitó la careta. Persigue a los estudiantes y los tortura. Persigue a los líderes políticos de la oposición y castiga judicialmente la disidencia. Y lo que es peor, un blackout comunicacional. En Venezuela no hay posibilidad de que todo lo que pasa día a día se sepa a través de los medios de comunicación, porque hay censura. Entonces, antes teníamos dudas a nivel internacional. Si ustedes entendían que no había separación de poderes en Venezuela y en el mundo, eso es discutible. Puede ser bizantino, pero ahora se persigue, se tortura y se censura. Muchísimas gracias, diputado. Quiero reiterar una vez más que hemos invitado a funcionarios del gobierno venezolano. Altos funcionarios no han querido o no han podido venir. Vamos a un corte y volvemos con la crisis de Ucrania. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana se agravó la crisis en Ucrania. El presidente Obama se reunió en Washington con el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk. Y mientras tanto, las tropas rusas continuaban aumentando su presencia en la península de Crimea. Vamos a tener desde Kiev, por vía telefónica, a la corresponsal de la cadena SER de España en Ucrania, Ana Lázaro Bosch. Desde Buenos Aires, en Argentina, nos va a acompañar el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Yudin. Y en nuestros estudios vamos a tener a nuestro colega, al ex corresponsal de CNN en Moscú, Manolo González, que vivió 25 años en Rusia. Vamos a Kiev. Ana Lázaro, en un minuto, dos minutos, ¿cómo está la situación allí? Bueno, pues la situación es de gran tensión. Este referéndum va a marcar, sin duda, un antes y un después en esta crisis ucraniana. Está en juego mucho, mucho, porque no solamente es la integridad territorial de Ucrania que corre el riesgo de perder una parte significativa de su territorio, pero también está en juego el mapa geopolítico europeo. Entonces, hay mucha tensión dentro de Ucrania, pero también a nivel internacional. Todo el mundo se pregunta si Moscú se va a conformar con la península de Crimea, que tampoco sería una solución, pero el gran temón aquí es que, además, Moscú quiera tener una influencia notable en la zona este del país, que trate de destabilizar la zona este del país, ya sea militarmente, o ya sea fomentando manifestaciones en contra del actual gobierno. Este es un poco el panorama tensión e incertidumbre ante lo que puede ocurrir con este referéndum. Ana, ¿pero no es un hecho consumado de que Crimea va a votar a favor de volver a Rusia? Según... Bueno, todo parece indicar que, efectivamente, Crimea se va a pronunciar a favor de la independencia, y no solo eso, sino que, además, se va a pronunciar a favor de unirse, de anexionarse a la Federación Rusa. Habrá que ver los resultados definitivos, pero todo parece indicar que será así, y legislativamente, al menos a nivel local, ya se ha preparado la legislación para que, una vez se conozcan los resultados, se proceda a la anexión. Después hará falta que se pronuncie la Federación Rusa, pero la Duma, su Parlamento, ya ha dicho que está dispuesto a estudiar esta petición en cuanto se formalice. Muchísimas gracias, Ana Lázaro Bosch, desde Kiev. Vamos a Buenos Aires, embajador Yudin. ¿Cómo toman ustedes este hecho, ya prácticamente consumado, de que la población de Crimea va a decidir anexarse o regresar a Rusia? Hola, Andrés, buenos días. Consideramos que este referéndum es ilegal e ilegítimo, y no fue reconocido como tal solamente por el gobierno de Ucrania, sino por muchas organizaciones internacionales. Esperamos contar con la ayuda y con el apoyo de estos organismos internacionales, y mañana, como sabe, el secretario de Estado, Kerry, va a reunirse con el ministro Lavrov en Londres para tratar de persuadirlo una última tentativa. No creemos que sea una solución, no estamos de acuerdo, no vamos a reconocer los resultados, y nunca vamos a reconocer la pérdida de Crimea, que es parte inalienable y parte integrante del territorio ucraniano. Embajador, ¿qué dicen ustedes en los funcionarios de Ucrania al argumento de que Ucrania nunca debería haber dicho oficialmente o hecho un paso para juntarse con la Unión Europea, porque eso iba a ser visto como una provocación a Rusia, y que el oso ruso no iba a permitir eso, y que por lo tanto fue un error tratar de juntarse a la Unión Europea y no convertirse en una especie de país neutral, una especie de cordón sanitario alrededor de Rusia? ¿Qué dicen ustedes a ese argumento? No queremos ser ningún tipo de cordón sanitario. Vemos nuestro futuro en Europa, y eso está muy bien claro definido en la política exterior de Ucrania, desde hace mucho tiempo, hasta con el presidente Yanukovych se habló mucho de otra cosa que no se firmó, pero se habló mucho que nuestro futuro está en Europa, y hoy mismo el Parlamento de Ucrania, la Verhova Unarada, confirmó la disponibilidad de firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Queremos tener buenas relaciones con Rusia, pero buenas relaciones de vecinos, y no como hermano mayor, hermano menor. No le tenemos mucho miedo al oso ruso, pero sí queremos y vemos nuestro futuro en Europa, en la Unión Europea. Es esta nuestra respuesta. Manolo, tú conoces, tú has vivido ahí 25 años, ¿cómo ves esto? Lo que acaba de decir el embajador, lo que acaba de decir Ana Lázaro Bosch. Bueno, cada uno está en lo suyo y está en lo correcto. Correcto en el sentido de que lo que se quiere es la integridad territorial de Ucrania, pero como tú lo has dicho, el oso ruso está allí muy pendiente y muy celoso de lo que está pasando en el área de influencia. No hay que olvidar, Andrés, que el mundo tiene una repartición geopolítica, Estados Unidos tiene una influencia en determinadas zonas del mundo. Rusia tiene una influencia en determinadas zonas del mundo y una de sus zonas de influencia son las exrepúblicas soviéticas, concretamente aquí en Ucrania, donde tiene sus intereses la base de Sebastopol, donde está Crimea, que es el 60% de los rusos. O sea, hay muchos factores... O sea, que el 60% de los rusos... ...de los rusos, exactamente, de Crimea son rusos. Entonces, imagínate, todos estos factores juntos es lo que han provocado esta crisis. Ahora, aquí Ángela Merkel lo dijo muy claro hace un tiempo. Dijo, señores, hay que tener en cuenta en el nuevo gobierno que se forme a la provincia de Crimea. Y ella no fue escuchada, precisamente, cuando ella advertía lo que podría suceder. Cuando la gente de Crimea ve encima este problema, ve encima lo que está pasando en Kiev, y ellos no son ni vistos, ni entendidos, ni llamados a una coalición de gobierno, pues obviamente que sintieron ellos como especie de un rechazo del centro, porque siempre se decía es que la parte de este va a llegar a Rusia o va a acercarse a Rusia. Y de allí, el conflicto se fue agravando y Ángela Merkel luego lo dijo. Entonces, veremos a ver cómo solucionamos esto, cómo paramos a Rusia, porque definitivamente también hay una especie de expansionismo, una nostalgia soviética de regresar por los viejos predios que ya había recorrido Rusia en la Unión Soviética. Vamos a Buenos Aires, embajador Diudin, embajador de Ucrania en Argentina. La pregunta del millón de dólares, ¿estamos ante el inicio de un nuevo expansionismo ruso que va a terminar reconstruyendo lo que era la Unión Soviética? ¿Ese es el temor que tienen ustedes o no hay un temor concreto de una invasión rusa a Ucrania? Mire, Andrés, en primer lugar, todavía pensamos que se puede evitar la escalada de conflicto, la invasión, con la fuerte presión internacional sobre Rusia, sobre Moscú, con las sanciones económicas y políticas. Pensamos que se puede parar todavía ese desarrollo de acontecimientos tan negativos. Por otro lugar, le quiero decir que el pueblo ucraniano ahora está muy unido. Si bien en fuerzas militares, claro que estamos mucho inferiores a lo de la Rusia, pero el espíritu del nacionalismo está muy fuerte. De Ucrania, de Oriente Occidente está unida frente a la amenaza externa y frente a la invasión externa. Así que si tenemos que combatir lo que no sería necesario en el siglo XXI en Europa, estaremos defendiendo nuestra tierra, nuestro suelo y ellos serán los invasores en este caso. Así que creo que esto juega a nuestro favor. Pero repito, estamos a favor de la solución pacífica y no queremos ninguna guerra. Lo que necesitamos ahora es la paz para poder reconstruir el país. Es este nuestro anhelo. Muchísimas gracias, embajador. Manolo, ¿hay un peligro de un expansionismo ruso o Rusia simplemente quiere preservar Crimea, que para ellos es tan importante y que perteneció a Rusia? Estamos hablando de un expansionismo ruso. A ver, ¿cuál es el expansionismo? El expansionismo es de la Rusia moderna, de la Rusia que gastó 50 mil millones de dólares en Sochi para mostrar una nueva imagen. Y estamos hablando de la Rusia que ya no con la ideología de antes, comunismo, socialismo, como usted le quiera llamar. No, es la Rusia capitalista con un capitalismo salvaje. Es la Rusia que quiere tomar las banderas de la Unión Soviética y que es la Rusia que hoy quiere imponerse en el mundo. Y mucha atención a esto. Rusia no solamente está pensando en cómo ubicar sus fichas claves en Europa, sino también en Latinoamérica. Por eso se está hablando del puerto del Mariel en Cuba. Por eso se está hablando de la alianza con Nicaragua, también con puertos y armas. Y se está hablando de Venezuela. Pero mientras tanto, el rublo está cayendo, o sea, económicamente. Sí, pero recuerde que Rusia tiene un colchón económico muy importante que es una parte de ganancia que entra por el petróleo y el gas que vende pasa a un fondo nacional que es el que aguanta todas las crisis rusas. Pero, Manor, la pregunta que yo le hacía recién al embajador Yudin, ¿tú crees de que Rusia va a invadir Ucrania y después que le va a seguir Georgia, y después le va a seguir Lituania, y después le va a seguir Moldavia? Yo no creo, yo no creo que vaya a gastar un solo tiro. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos lo están haciendo a través de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo han impulsado este referéndum en Crimea? De la misma manera lo van a impulsar en los otros lugares porque después de lo que pasó aquí también no olvide que Rusia tiene un problema interno. No olvide usted que Chechenia también hizo un referéndum para separarse de Rusia y Rusia allí no lo aceptó. Y era la autodeterminación de los pueblos de la que viene hablando Putin últimamente. O sea, fíjate que Rusia en este momento está utilizando un argumento internacional consignado en las Naciones Unidas para quedarse con esos territorios que obviamente no le pertenecen. Embajador Diodin todavía está ahí en Buenos Aires. Embajador Diodin última pregunta. Sí, sí, estoy aquí. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo termina esto? O sea, ¿usted cree que es posible conservar a Crimea o ya es un hecho consumado que va a pasar a Rusia? No, no consideramos que es un hecho consumado ni lo vamos a aceptar jamás que nos separen una parte de nuestro territorio. Estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a discutir todo lo que sea, cuestión de idiomas, de lenguas, de escuelas, de ampliación de la autonomía de Crimea, eso sí, pero en condiciones de paz, que retiren las tropas a sus bases de origen, que haya una descalada de tensión. Ahí sí podemos sentarnos y negociar todo, pero no queremos una guerra y no vamos a aceptar nunca la pérdida de Crimea. Manolo, en menos de un minuto es un hecho consumado, Crimea, los rusos se van a quedar en Crimea, ¿sí o no? Para mí sí, para mí se quedan en Crimea sin gastar un solo tiro porque lo van a hacer a través de estos mecanismos internacionales. ¿Y Ucrania es un país viable, crees tú? Claro que sí, es un país que tiene un potencial científico muy importante, lo que necesita es dinero, necesita más de 150 mil dólares para parar su economía. Millones. Millones, 150 mil millones de dólares para parar su economía. En este momento al menos 25 mil millones de dólares podrían solucionar un problema a año y medio de plazo. O sea, es Ucrania un país de mucha importancia para Europa. Muchísimas gracias, vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter arroba Oppenheimer A y en nuestro Facebook al que pueden encontrar en nuestra página web OppenheimerPresenta.com A propósito, ya pueden ver en esa página web OppenheimerPresenta.com las repeticiones gratuitas de los dos últimos programas que hicimos, el que hicimos sobre los bitcoins y el que hicimos sobre el comienzo de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza en esta entrevista sobre la actuación o la falta de actuación de la OEA en Venezuela. Como lo dije en mi columna del Miami Herald, creo que al margen de las críticas que le podamos hacer al Secretario General de la OEA, tiene razón cuando dice que la crisis en Venezuela solo se va a poder resolver mediante el diálogo y agregaré yo mediante un diálogo con mediadores independientes en que ambas partes puedan confiar. Porque acá hay un problema de fondo. La oposición dice que el presidente Maduro ganó en un proceso electoral fraudulento con un tribunal electoral controlado por el gobierno que le dio una victoria por apenas el 1.4% del voto. Y agregan que Maduro no puede gobernar a Venezuela como si fuera dueño del país cuando el 50% de la población votó en contra de él y mucho menos, dicen, puede suprimir los poderes, los poderes del Estado, los canales de televisión, los diarios y las marchas pacíficas de la oposición o encarcelar a opositores pacíficos como Leopoldo López. Entonces, si la oposición no confía en un diálogo dirigido y controlado por Maduro y Maduro quiere que el país vuelva a la normalidad, van a tener que encontrar un mediador independiente que sea respetado por ambas partes y que pueda negociar una salida pacífica y consensuada. Porque, como lo señalaba Insulza, el gobierno difícilmente va a poder manejar un país que ya tiene un 56% de inflación anual la más alta del mundo y que cada vez tiene más escasez de productos y una tasa de muertes violentas sin precedentes en Venezuela. No va a poder hacerlo a menos que encuentre el apoyo del sector empresarial y de los partidos opositores. Ojalá se dé esa mediación externa independiente que sea bienvenida por todos y no solo por el gobierno y que se dé muy pronto. Gracias. Hasta la semana próxima.